BlogPocket está en Internet desde el 25 de enero de 2001. Todo ese tiempo hemos estado divulgando la mejor información sobre blogging, ayudando a los bloggers a entender mejor los métodos y herramientas para conseguir un blog de éxito. Aunque creemos firmemente que hay vida más allá de WordPress, esta plataforma es con la que se puede desarrollar el mejor sitio web, desde un simple blog a la tienda online más compleja. Aunque blogpocket.com no nació bajo WordPress, venimos trabajando en este sistema de publicación casi desde su lanzamiento, allá por el año 2005. Por esa razón conocemos WordPress y sabemos en qué hosting, plantillas, temes, plugins, complementos, puede uno confiar y en cuáles no. También sabemos cómo construir un sitio web basado en WordPress, rápido, seguro, preparado para el SEO y optimizado para móviles. En este vídeo de las mejores herramientas y recursos para WordPress, pues vamos a explicarte cuáles son todas esas herramientas, como decía, que te pueden servir para tener el mejor blog que puedas imaginar, en qué temas de WordPress puedes confiar, qué tipos de herramientas de seguridad protegerán tu sitio, que es muy importante, las herramientas de SEO, naturalmente, cómo puedes saber qué complementos o plugins proporcionan las mejores funcionalidades. Todo eso en este vídeo y nada, vamos a ello. Soy Antonio Cambronero, te hablo desde blogpocket.com. Y empezaremos esta revisión de las mejores herramientas y recursos para WordPress con el servicio de alojamiento web que te recomendamos. Empezamos con SiteGround. SiteGround es el hosting que deberías utilizar si quieres tener un sitio rápido y preparado para el rendimiento, para que sea óptimo en rendimiento. ¿Qué factores se deben tener en cuenta para contratar un servicio de alojamiento web? Pues el coste, el soporte, el tráfico y el almacenamiento, las actualizaciones y los extras, como el sistema de almacenamiento en caché, las copias de seguridad, el certificado SSL, etc. Me encanta SiteGround porque, entre otras muchas cosas, te proporciona herramientas con un clic que, de otra manera, serían tareas complejas técnicamente. Por ejemplo, el paso a protocolo HTTPS. SiteGround es el hosting recomendado oficialmente por WordPress.org y te proporciona la mejor infraestructura, hardware y software y utilidades gratuitas, como te decía, para realizar tareas complejas con un clic, como el paso a HTTPS, ya lo hemos comentado, la conexión a un CDN como Cloudflare, etc. En SiteGround tienes estos tres planes de servidores compartidos. El primero, de más bajo nivel, denominado startup, pues, como dice ahí, es para empezar con buen pie, es muy económico y, bueno, pues, está recomendado o orientado a un sitio web que tenga unas 10.000 visitas al mes, 10.000 visitas al mes y 10 GB de espacio web. Luego tienes también un sistema intermedio denominado GrowBig que, bueno, pues, se amplía hasta 25.000 visitas al mes y 20 GB de espacio. Y el GrowBig, que sería el que yo te recomiendo para que no tengas ningún problema, aunque no llegues a esas 100.000 visitas al mes que se indican aquí. Está indicado para sitios web en los que vas a dedicar un espacio de almacenamiento de unos 30 GB como mucho. SiteGround es la primera herramienta que te recomendamos y, de verdad, que en BlockPocket no dimos un salto de calidad en cuanto a infraestructura, hardware y software de nuestro sitio web hasta que nos alojamos en SiteGround. Se supone, como hemos dicho al principio, que la plataforma en la cual va a funcionar nuestro blog, nuestro sitio web, es WordPress.org, la versión instalable. Para que tu sitio tenga un aspecto visual, una presentación hacia tus usuarios o para tus usuarios adecuada, pues también recomendamos un tema premium como puede ser el de EstudioPress, el framework de Génesis. Aquí estamos viendo la página principal con todas las plantillas que ofrece este sistema. ¿Por qué recomendamos el framework de Génesis? Porque son plantillas bien codificadas, están preparadas para el SEO, están preparadas para el rendimiento óptimo y, sobre todo, eso, bien codificadas. No vas a tener ningún problema de funcionamiento ninguno. Tienen documentación, están bien documentadas, están bien soportadas. Puedes, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, enviar tickets de soporte si tienes algún problema. Y, de verdad, que con una plantilla de Génesis, tu sitio web también va a dar un salto de calidad considerable. En esta página de EstudioPress puedes optar por ver cualquiera de las plantillas, simplemente haciendo clic en el botón de mirar detalles y precio. Y, una vez que aparecen los detalles de la página, pues hay un enlace para ver una demostración en vivo. Y puedes ver cómo quedaría más o menos la plantilla. De verdad que son plantillas muy interesantes y que, bueno, yo te recomiendo absolutamente. A nivel de seguridad, sabrás, si eres usuario de BlockPocket, si eres suscriptor, incluso, porque habrás recibido mucha información acerca de este tema, pues sabrás, digo, que la seguridad es muy importante. En WordPress, sobre todo, que es un sistema, una plataforma muy vulnerable, no tan vulnerable como pueda parecer, o lo que es lo mismo, se puede proteger. Se puede proteger con un complemento, como, por ejemplo, WorkFence. A primer nivel, cuando instalas WordPress, pues, puedes instalar con el formulario en SiteRound de instalación con un clic, puedes instalar Loginizer, que es suficiente para empezar, pues, para proteger el blog o el sitio web a nivel de ataques de fuerza bruta. Pero una vez que lo pones en marcha, es necesario que realices una instalación, una configuración de WorkFence, que es el plugin que te recomendamos en esta lista de herramientas y recursos, los mejores, ¿no?, para WordPress. En WorkFence, lo único que hay que acordarse es de instalar el firewall extendido. Eso significa que hay que entrar aquí, en el dashboard de WordPress, hacer clic en Manage Firewall, y luego, en el apartado de nivel de protección, optimizar el firewall de WorkFence. Esto nada más que significa que hay que elegir aquí la opción de configuración manual, y luego irse a cPanel para realizar un par de ajustes. Esto está explicado en este post que aparece por aquí arriba, un post de BlockPocket donde se explica cómo configurar WorkFence, incluido una nota, una referencia sobre cómo se configura el firewall extendido, obligatorio, por supuesto. Y luego, una cosa es que tengas un escaneo de malware, como por ejemplo tiene WorkFence, y otra cosa es que sepas arreglarlo o solucionarlo, es decir, limpiar tu sitio web o blog una vez que has sido infectado. Y para ello, pues lo que recomendamos en este catálogo de herramientas para WordPress es un servicio como Sukuri. Sukuri tiene, que es de pago, tiene una opción de firewall, también muy potente, y otra opción de escaneo frecuente o periódico de malware, avisándote, pero con la posibilidad de que solicites la limpieza, que eso es, bueno, pues una tarea compleja y en muchos casos casi imposible de realizar. Para ello, también lo que se recomienda, por supuesto, es que tengas las correspondientes copias de seguridad. En SiteGround son gratuitas con los tres planes, esos que hemos visto, de servidores compartidos, y además, pues las recuperaciones en los dos niveles, GrowWig y GoWig, no en el primero, pero en los dos, en el intermedio y en el superior, son gratuitas. Así que, bueno, seguridad, muy importante, herramientas que recomendamos, WorkFence, plugin de WordPress, y Sukuri, servicio de escaneo de malware y de limpieza de las infecciones. Pasamos ahora a ver el servicio de alojamiento de dominio, es decir, ¿dónde puedes registrar un dominio? Bueno, en Plopockers recomendamos GoodAdy, también recomendamos PiensaSolutions, que es otra de las empresas españolas que puedes utilizar. Pero GoodAdy, sin duda, por su larga trayectoria y por su buen hacer, digamos, a nivel de registro de dominios, pues es la herramienta recomendada. En GoodAdy, lo único que tienes que saber hacer, digamos, es redireccionar las direcciones IP del dominio hacia el sitio, el hosting donde tienes alojado el dominio. Por supuesto que si contratas un servicio de alojamiento web incluyendo el dominio, pues ya no tienes que irte a GoodAdy ni usar un servicio de alojamiento de DNS como GoodAdy. O sea, porque lo va a hacer el propio servicio de alojamiento web si ya digo, a la vez, compras el hosting y alojas el dominio. Pero si no, pues tienes que utilizar un servicio de alojamiento de DNS como GoodAdy. Por otra parte, en BlockPocket hablamos mucho de la preparación para el SEO. ¿Qué significa que un sitio web o un blog esté preparado para el SEO? Pues que a nivel de etiquetas HTML relacionadas con el SEO, las metadescripciones, los metatítulos, todas esas etiquetas, pues se automaticen de tal forma que cuando publicas un nuevo post no tengas que estar preocupado de asignar o de rellenar esas etiquetas. Eso se hace automáticamente con un plugin, con un complemento en WordPress.org que es Yoas SEO. Es el plugin que recomendamos en BlockPocket. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo de configurar y muy fácil. Y además, pues muy potente. Tiene las funciones necesarias para que todo eso se haga de la manera más sencilla, rápida y fácil posible. Además, tiene un asistente de redacción de las publicaciones o de los posts para SEO. Eso significa que vas a tener errores que se te van a ir anotando, te van avisando de cada vez que vas escribiendo el post o a medida que vas escribiendo el post. Y además, también un apartado de elegibilidad. Es decir, que también vas a poder tener un asistente en ese sentido, con lo cual la redacción de una publicación para SEO se hace bastante sencilla. Además, muy visual, con semáforos en rojo, en verde, etcétera, para que sepas cuándo lo estás haciendo bien y cuándo lo estás haciendo mal para que puedas corregirlo. Yoas SEO es el plugin, el complemento que recomendamos. En esta lista de las mejores herramientas y recursos para WordPress, y para finalizar este repaso de las mejores herramientas y recursos para WordPress, herramientas fundamentales, recursos fundamentales, pues tenemos el sistema de almacenamiento en caché. Hay un plugin muy utilizado en WordPress, que es el W3 Total Cache, que es el que vas a oír a leer en todos los sitios. Vamos a ver, yo lo que te recomiendo y lo que decimos en BlockPocket es que si estás alojado en un sistema de alojamiento web, un hosting como SiteGround, que tiene una infraestructura hardware y software suficiente a nivel de rendimiento, pues no vas a tener necesidad de instalar ningún complemento extra para optimizar el rendimiento. SiteGround tiene un sistema propio de almacenamiento en caché, llamado SuperCatcher, y que se activa cuando instalas automáticamente WordPress. Se instala este plugin que vemos aquí, que se llama SG Optimizer, que si hacemos clic, se ve que optimizaciones tiene en cuanto a rendimiento HTTPS y PHP, es decir, tres apartados que automáticamente vas a poder hacer con un clic. Vas a poder configurar esa herramienta SuperCatcher a través de cPanel y también a través de esta configuración, que simplemente como se ve aquí es activar unos switches. También a nivel del paso, ya aprovechamos también para comentarlo, para pasar a HTTPS, pues simplemente tienes que hacer clic en este switch y por dentro, digamos, o por detrás, se realizan todas las acciones, tareas necesarias, técnicas, que son necesarias para pasar a protocolo HTTPS, aunque previamente tengas que generar el certificado SSL mediante cPanel. En fin, que SuperCatcher es el sistema de almacenamiento en caché propio de SiteGround que te hace que no tengas que instalar un plugin tan pesado a nivel de recursos o de consumo de recursos como puede ser W3 Total Cache. De pago, pues hay un plugin que se llama WP Rocket que tiene funciones no solamente de almacenamiento en caché, sino también de minificación, etcétera, etcétera, con la cual te puedes ahorrar otros plugins de WP o de optimización del rendimiento que, bueno, en Blog Pocket también tienes mucha información acerca de cómo hacer este apartado de optimizar un blog inicialmente y luego, bueno, una vez que está puesto en marcha. Pero a nivel de caché, pues recomendamos eso, el uso del sistema propio de SiteGround SuperCatcher y si quieres complementarlo con un sistema de pago como WP Rocket, pues también lo puedes hacer y eso, bueno, pues sería suficiente como para que tengas un sitio web totalmente optimizado o optimizado 100%. Finalizamos así este vídeo en el que hemos visto las mejores herramientas y los recursos para WordPress para que tengas un sitio web, un blog rápido, seguro, preparado para el SEO y optimizado para móviles. El mejor blog que puedas imaginar, el mejor sitio web. Te hablo encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Nos vemos en blogpocket.com.